Miguel Coro es un legendario, muy buen luchador. Él dijo que no está dispuesto a morir en el ring. Lo que me dice que creo que vas a obtener el knockout porque vas a golpear. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo creo que eso lo veremos el 21 de noviembre. Nunca me gusta decir si voy a noquear o no. Él es un peleador que se ha visto muy bien en sus últimas peleas. Veremos el 21 de noviembre. Pero me voy a preparar para lo que se presente arriba del cuadrilátero. Dos más preguntas. Él dijo que nunca he sido un peleador para predicar el knockout o algo. Él dijo que lo que vamos a hacer es estar listos para la pelea. Él dijo que lo que vamos a hacer es estar listos para la pelea. Él dijo que lo que vamos a ver el 21 de noviembre. Él va a entrenar y estar listos para la pelea. Antes de tu pelea, Lemieux está peleando a GGG. ¿Quién ganó? Bueno, va a ser una pelea muy interesante, una pelea muy buena. Esperemos quién gane. Yo creo que no puedo decir quién de los dos, ¿no? Que gane el mejor. Le deseo mucho éxito a los dos y gane el mejor simplemente. Esa va a ser una pelea muy interesante. Él dijo que no va a decir quién ganó o no, pero él dijo que le desea a los dos los mejores. Y veremos quién es el mejor hombre esa noche. La última pregunta. ¿Has disparado a Gennady? ¿Qué tipo de pelea podemos esperar en el futuro? No. Gennady es un gran peleador. Es un peleador muy fuerte. Hice muchas veces sparring con él, pero nunca es lo mismo en el sparring que en una pelea. Entonces yo creo que sería una gran pelea. Sería una gran pelea, pero veremos en el futuro qué pasa. Chepo G es muy fuerte. He did a lot of sparring rounds with him, he said, in the past. En los training camps. He said that it's not the same thing when you're fighting somebody or sparring. It's totally different, so he can't really say anything about that. But he said we'll see how he fights that night. Okay, and to end this interview, I see you have here some new faces. You got Eddie, Chepo, and you have... Who's over here? Doctor. Doctor, ¿cómo estás? Aquí, aquí. Who? Introduce us. What's his name? Daniel Solís. What does he bring to your team? What's new with the doctor? He's in charge of like a muscle recovery, muscles, strained muscles, and anything to make him feel better, so he could recover faster, so he could get back to shape the next day to be 100%. Thank you very much, everybody. Go follow Canelo at Canelo, Twitter, Instagram. Muchas gracias. And Doctor, you look like a doctor. For ESNewsReporting.com, I'm Eli Sekhbach reporting. So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Eli Sekhbach reporting. And you can follow me on Twitter, at Sekhbach. And you can follow me on Instagram, at Eli Sekhbach. And you haven't followed me? I do. I do. No. who knows? I'm not ready.